Un saludo especial a todos los ciudadanos de nuestro municipio. Hoy estamos acá con nuestro comandante de policía, nuestro capitán Ortega, con la presidenta del Honorable Consejo Municipal, Diana Milena Marín. Queremos dar un saludo en esta celebración tan importante para nuestro municipio, como es la celebración de nuestra independencia, lo mismo que también la celebración de nuestros 135 años de fundación. La verdad es la invitación es a que sigamos trabajando de la mano por este municipio. Hoy venimos haciendo unas gestiones importantes para el desarrollo administrativo del municipio. Ayer la Asamblea Departamental aprobó la entrega del lote o la edificación donde funciona la alcaldía al municipio de Santuario. Eso garantiza una labor administrativa en una sede propia. 135 años y por fin va a tener Santuario una sede propia para su administración. Y que eso tiene que llevar a ser un trabajo importantísimo, de más compromiso con la ciudadanía. Y obviamente mandar un mensaje a los ciudadanos de que siempre estemos enviando mensajes de respeto, de solidaridad y de compromiso con todas las instituciones y también de parte de nosotros, de la institucionalidad, de la parte administrativa, de los funcionarios públicos y servidores públicos. Que se sienta ese compromiso con el municipio y también a ser muy respetuosos a la hora de dirigirnos a la comunidad y mandar un mensaje siempre de aliento y decirle a los ciudadanos que el compromiso sigue vigente y que la única manera de sacar ese municipio adelante es que trabajemos todos de la mano. Que se diga esta celebración, a pesar de las situaciones que hoy estamos viviendo, nos toca hacerlo de esta manera, enviarle mensajes a los ciudadanos. Hubiésemos querido hacerlo en la plaza principal, donde pudiera participar toda la parte cultural de nuestro municipio, tanto el proceso de danza con nuestro grupo Aluna, como también el proceso del grupo de teatro Ojana. Lo mismo que la banda Escuela de Música, Cormuza, que a pesar del duelo y el dolor que todavía sentimos por la esa pérdida de nuestro maestro Fabio, la Escuela Cormuza sigue adelante. También en el tema de manualidades o pintura con el maestro Álvaro Bedoya, para que los ciudadanos, pues hoy podamos, de los que están aquí en el municipio, pero también los que están afuera, que es que también todos los santuareños sienten un orgullo grande por este terruño como todos nosotros, y que puedan vivir parte de lo que es la tradición del municipio en este día tan especial. Un saludo, un abrazo, y decirles que seguimos trabajando de la mano con toda la parte institucional, pero también con todos los ciudadanos, para sacar este lindo pueblo adelante. Un saludo, un saludo, y decirles que seguimos trabajando de la mano con toda la parte institucional, ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días para la comunidad de santuario, tenemos por informarle que el día de hoy estamos celebrando el 20 de julio, el día de la independencia, y que más quede con estos lindos procesos como tenemos acá, yo fui para ti, que igualmente están también en la Casa de la Cultura, en el área de teatro, y también están otros compañeros en el área de música, haciendo la actividad. O sea, ustedes saben que porque estamos en este momento en la época de pandemia, pues no podemos hacer las cosas presenciales, pero estamos aquí cumpliendo con nuestro objetivo y es darle el agradecimiento a la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, al secretario de gobierno y todos ellos por mantener los procesos líos, como pueden ver, es el grupo infantil. Y nos van a presentar un baile de la costa norte, que hace parte también de esa historia de nosotros cuando llegaron los colonizadores, y obviamente pues la raza negra empezó a mostrar toda esa música colombiana, y sacaron un disco de laboreo llamado Las Pilanderas, que representan la labor que las mujeres y los hombres hacían en aquellas épocas, pilando el arroz, el maíz y muchas cosas para sus alimentos. Así que, aquí con la compañía y algunos padres de familia, les presentamos hoy 20 de julio, celebración del Día de la Independencia de las Pilanderas con el grupo infantil, un aplauso para ellos. Llegaron las pilanderas que van a pilar el arroz, llegaron las pilanderas que van a pilar el arroz, bonito se oye el pilón, cuando va de dos en dos, bonito se oye el pilón, cuando va de dos en dos. Arrimachalo, que son las dos, arrimachale, que son las tres, arrimachala, que son las cuatro, arrimachalito, que son las cinco, arrimachale, que son las siete, arrimachale, que son las siete, arrimachale, que son las ocho, arrimachale, que son las nueve, arrimachale, que son las diez, arrimachale, que son las diez, arrimachalo, que son las dos, arrimachalo, que son las dos. Quien lo pila no lo come, quien lo come está sentado Quien lo pila no lo come, quien lo come está sentado Y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado Y yo que lo estoy pilando, no me como ni un bocado Arremachalo, que son las dos Arremachale, que son las tres Arremachalato, que son las cuatro Arremachalito, que son las cinco Arremachale, que son las seis Arremachalete, que son las siete Arremachalote, que son las ocho Arremachale, que son las nueve Arremachale, que son las diez Arremachale, que son las diez Arremachalo, que sonado Y ahora le viene lo bueno y dice así Mi comay, por aquí no ha pasado una bata Sí señor ¿Y cómo hacía? Ay que calor, y estoy cansada José no me deja pilar, José no me deja pilar, José no me deja pilar José no me deja pilar Y yo que lo estoy pilando, no me como nombró Arremachalo Bueno y continuamos el día de hoy con esta presentación En esta celebración 20 de julio, acá en la Escuela Martínez Obviamente sin público, pues porque así lo ameritan los protocolos Y en esta ocasión les vamos a presentar un baile que ya ha titulado La Vencedora Que dice la historia, dicen los libros de historia Que estos bailes los bailó Simón Bolívar Cuando contó a su bancada En la Gran Colombia y todo eso En la zona granadina Presentaban este baile y se llamaba La Vencedora Es un baile europeo Que en esta ocasión pues el Grupo Azofuctor y Coluna En su nivel representativo tiene para ustedes Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mi hijita! Cuando yo era chiquita también jugaba a eso. Abuelito, abuelita, ¿verdad que ustedes celebran las fiestas del pueblo? Sí, venga, le cuento. Resulta que Elisa de Carmen, la esposa del juzgado, era devolta de Santa Librada. Y por eso se celebraba el 20 de julio. Y reconocieron la casería del santuario frente al repartamento de Caca. Abuelita, ¿y cómo era el pueblo en tu época? ¿Es más diferente que ahora? Sí, venga, les muestre unas fotos. ¿Y en dónde estamos? Venga, abuelita. ¿Dónde estamos? ¡Ay, mirá a mi amigo Rogelio! ¡Ay, cómo está de joven sabiendo que tenía más arrugas que yo y más canas! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Creo que estamos en el pasado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Buenos días, ¿y ustedes qué le hicimos? Somos amigos. ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros vendemos ganado, café y frutos. Y mucha leche. Y mucha leche. Y mucho café. Y quiero ir más a los frutados, pero es lo más posible que no nos han visto. ¿Y ustedes dónde vive? ¿No tienen casa? ¡Ay, carasí, 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 carasí. ¡Ay, carasí, 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 caras conservadores. ¿Y qué es eso? Eso no se puede decir aquí. Mejor me voy. ¡Periódico, periódico, periódico! ¡Ay, abuelita, mira! ¿Es eso? ¡Es la luz! ¡Vamos! ¡No, no, abuelita, tenemos que te mueras. No, tranquila, si eso solo son velas. ¡Vamos! Buenas noches. ¿Qué se les ofrece? ¿Cómo las velas? A 25 pesos cada una. Estas son las en pesos. ¿Me vende dos, por favor? Es que deje la cartera en la casa. Bueno, se las vamos a regalar, pero con la condición de que nos vuelva a comprar. Sí, muchas gracias. Abuelita, ¿por qué esto se siente tan raro? ¿Por qué las velas antes las hacían de cebo, todavía? Porque no son antes, todavía las hacíamos de cebo. Eh, sí, sí, es cierto. Bueno, muchas gracias, hasta luego. ¡Ay, abuelita, tengo mucha sed! ¡Ay, ya me acordé que por allí venden los asesos que... ¡Ay, si me venden es allí! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas! 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 ¡Ah! ¡Hola, Julieta! ¿Cómo está? ¡Hola, Laura! ¿Cómo está? Sí, comadre, pero usted quién es? Pues... ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No! ¡Qué pena! Es que es que las confundí. Sí, no se preocupen. ¿Qué va a comprar? Me hace favor y me den letras gaseadas, por favor. Claro, por favor. Son diez pesos. Bueno, ya se los hace. Esto no sirve, señorita, no sé qué es esto. Ay, perdón, señorita. No. ¿Será que me los podría pillar, por favor? Claro, aquí confiamos en la palabra y por eso le vamos a anotar. Por favor, le anota a la señorita. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Socorro. Le anota a la señorita Socorro, por favor. a la señorita Socorro. Muchas gracias. De nada. ¿Qué te pasa? Me duele mucho el estómago, por favor, le anota a la señorita Socorro. ¡Ay, por allí hay un doctor! ¡Vamos, vamos! Hola, mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué necesitas? Este es del Le doy mucho, le estoy tomando, por favor, le puedo regresar. La voy a regresar. Bueno, ¿y qué comió? Toma una gaseosa. Ah, entonces para qué le dan las gaseosas. Le va a aplicar una intención muy efectiva. ¡Ah! ¡Mierda, tranquila! ¡Táquela! ¡Esto es la lentecita! ¡Chocilla! ¡Táquela! ¡Au! ¡Chocilla! ¡Táquela, ya pasa! Mire, le voy a mandar unos medicamentos y se les toma a todos. Bueno. Así. ¡Ay, muchas gracias! ¿Usted me parece mucho cocoso? No, yo no. ¡Ah, es que lo que pasa es que yo soy familiar de ella, sí! Ah, bueno, entonces me manda a decir que me debe mucha plata y que me la pegue. Bueno. Ah, sí, señora. Muchas gracias. ¡Párate ya! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No, venga para el pez! ¡No, no, no! ¡Venga para el pez! ¡Esa es pórvora! ¡No, venga! ¡Que yo lo he tomado! ¡Vale! ¿Qué pasó, niñas? Ya no voy a quemar más. ¡Ay, bueno! Muchas gracias. Es que aquí hacemos la vaca loca y también el gran castillo. No se lo pueden ver, esta noche vamos a tirar mucha pórvora y todo. Bueno, hasta luego, muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! Sí, no voy a decirle cuidado porque esta noche se va a tomar la mano. ¿Qué? Muchas gracias. ¡Soy! ¡No, niñas están locas! Comadre, vamos a hacer esta noche que es día de fiesta. Comadre, pues vea, podemos ir al cine, podemos ir al teatro y podemos ir al circo. ¡Boletos, boletos, 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 boletos! ¿Y usted qué hace aquí? Pues vendiendo mis boletos. Pero es que esta es mi parte. Pues yo vendo los más originales que hay. ¡Uuuu! Pero yo vendo los mejores. ¡Uuuu! ¿Sabes qué? Les voy a vender boletos a los de aquí. ¡Ay, yo quiero uno! ¡Ay, bien pueda! ¡Abrita! 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 ¿Qué especias? ¡Abrita! ¡Ah, tú me sabes qué especias! ¡Muchas gracias! ¡Abrita! ¿Y qué es eso? Esos son boletos para ir al teatro. ¡Lo mismo no se usa! ¡Ay, van a hacer muchas ganas! ¡Son ganas! ¡Son ganas! ¿Quién quiere leche para la canción? ¡Ay, ¿sabes qué? ¡Yo voy a vender a columbar! ¡No, leche no! ¡Vá a recetar! ¡Cura! ¡No, no, no! ¡Se da la pierna! ¡Acá, échese! ¡Acá, échese! ¡Periódico, periódico! ¡Periódico! ¡Periódico! ¡A pesos! ¡Periódico! ¡Miren lo que pasó en el santuario! ¡Y a esta guerra muchas cosas nos quitó! ¡El que no conozca esta historia está condenado a repetirla! ¡Periódico, periódico, periódico, periódico! ¡Miren lo que pasó en el santuario! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy hablaremos de algunas personas que han hecho parte revelante de la historia de Colombia. Hoy 20 de julio queremos recordar las luchas de sus ideales. ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Tampoco van a hacer nada cuando me maten a mí? ¿Cómo van a permitir que me maten? Si yo solo he hecho una cosa, luchar por nuestra libertad. Pueblo indolente, ¿cuál distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad? Pero aún hay tiempo. ¡Mírenme! Aunque mujer y joven, estoy aquí con el valor para sufrir esta muerte y mil muertes más. Pueblo miserable, algún día tendrán más dignidad. ¡Disparen! ¡Muera por defenderse delante de mi patria! ¡Muera por defenderse delante de mi patria! Policarpa Salabajeta fue una mujer que perdió la vida en busca de la libertad. Y ahora, otra mujer que encabezó las luchas revolucionarias para el bien del pueblo. Es increíble que cada día los impuestos son mayores y los alimentos que producimos cada día son más elevados. ¡Más impuestos! ¡Eso no puede seguir así! ¡Arriba el rey, abajo el mal gobierno! ¡No queremos pagar para la armada de Valdobento! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Uh! Señora, perdón, pero aquí no se permiten personas contra el gobierno. ¡Arriba la revolución comunera! ¡Arriba! Ella fue Manuela Beltrán, una revolucionaria que luchó contra el mal gobierno del Estado y desencadenó el movimiento de los comuneros y, posteriormente, el de la independencia. Prosiguiendo, también está ella. No soy muy conocida, pero... ¡Viste rojo! ¡Vojo sangre! ¡Vojo del Partido Liberal! ¡Ve casi morir a mi general! ¡GENERAL! ¡GENERAL, ayúdenme! ¡Aún está vivo! ¿Ustedes creen que alguien me ayude? Dicen que estoy loca. Pero díganme, ¿quién no pierde la cordura en un país como este? ¿Cuándo matan a tu esposo? Sí. Murió la guerra en los mil días. Y dirías, después matan a tu hijo en la cacería de pichones. Era una maestra. Que fui desplazada Por ser la mujer de un héroe. De alguien que murió dándole viva a ser Partido Liberal. ¡Que viva el Partido Liberal! ¡Que viva mi general Uribe Uribe! Desde entonces, mi hijo recibió una rosa roja en su tumba. Y no utilizó zapatos. Margarita Vitaquilá, o más conocida como la loca Margarita. Una mujer liberal, profesora, que demostró cómo un partido acabó con su cordura. Por otra parte, nos tocamos con nuestra otra increíble mujer. Esto sí me parece una falta de respeto. Es que si a mí se me ensucian los zapatos, yo misma los limpio. Pero no, ellos se atrasan y llegan tarde a la fábrica. No, no, esto no es maluco. Esto es injusto. Es que utilizar zapatos es una falta de dignidad. Yo estoy cansada de esta injusticia. Para eso voy a reunir a todas las mujeres de la fábrica. Y así vamos a armar una huelga para terminar con toda esta injusticia y reclamar nuestros derechos laborales. María Betsabe Espinal murió trágicamente. Pero fue una mujer guerrera, muy guerrera. Y eso nunca quedará en el manto de su vida. Una mujer guerrera que lideró la primera huelga feminista en Colombia. Claro, y cómo no recortarlo a él. Si ustedes los jóvenes no asumen la responsabilidad de su país, nadie va a venir a hacerlo. ¡Nadie! Nosotros todavía le hacemos la venia a los que manejan el poder. Pero sin darnos cuenta de que nosotros somos el Estado. Nosotros somos los que manejamos a esos tipos, no ellos a nosotros. Eso no es a los reyes. Hay algo que existe en los colombianos. Y es que cada día queremos mejorar más. Pero gracias a esos corruptos del poder, cada día nos hacemos una pregunta. Cada día nos hacemos una nueva pregunta. ¿Quién los voy a matar ahora? ¿Los guerrilleros? ¿Los paramilitares? ¿Los narcos? ¿Los políticos? Yo creo que si tú naces en este país, debes luchar para mejorarlo. ¡Garro! Jaime Carzón, abogado, pedagogo y morista colombiano, que sirvió dentro de los campos de mediación para la paz, fue asesinado por hablar sobre la realidad de su pueblo, de la crudad realidad de este. Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!